Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí tengo las nuevas gallinas, traigo un cuchillo, voy a abrir la caja y os cuento un poco, las he metido aquí para que se acostumbren lo primero el primer contacto que tengan sea en el propio gallinero me parece que las viejas están ahí un poco celosas y ya saben que dentro de poco les va a tocar bueno, ahí voy, voy a abrir esta caja, voy a soltar la cámara un segundo y ya os cuento bueno, la verdad, pensad que está cerrada con celo que se veía por aquí, por eso tenía el cuchillo me parece que las voy a abrir así partiendo esto es mucho más fácil que aunque sea a cachos lo que el transporte ha sido, como veis, muy malo yo veo una caja muy sucia, seis gallinas aquí súper grandes apretadísimas ahí, pobres, que están súper asustadas fijaos, a ver si las consigo sacar de aquí ya no sé si estoy enfocando bien la cámara o yo creo que por ahí ya pueden salir igual las saco así despacio a mano, ¿vale? voy a soltar la cámara ahora sí venga, sal ahí está, venga, baja baja de la caja venga, baja de la caja ala, por fin adiós esta maldita caja bueno, ya no se ven tan asustadas, ¿eh? por lo menos tú están deshaciendo todo el ponedero que tenían las antiguas gallinas y ahora quién me limpia el coche, majas que me lo habéis dejado bien sucio ha sido más o menos una hora de viaje con ellas, ¿eh? les he puesto el aire acondicionado a tope porque hacía muchísima calor ¡eh! ¿tú qué haces sacando la paja por ahí? ¿pero qué haces? ¿qué estás haciendo ya? me cago en la mar igual tienen hambre no sé si enseñarles dónde tiene el comedero que lo tienen allí eso rojo y esa tapa la quiero cerrar ya antes de que... de irme yo yo creo que se ven bastante contentas por lo menos esta, ¿eh? se ve muy contenta ¿qué te pasa? a ver si se asusta, si le toco me asusto yo antes más que ella venga, baja de ahí, baja, baja mira, yo creo que ya puedo cerrar esto a ver qué pasa si cierro no creo que se asusten ¡eh, eh! ¿qué le pasa a esa? que voy a cerrar ¿qué te pasa a ti? mira cómo huye de mí ya lo sabe, ya lo que pasa por lo que me han dicho bueno, estas son las rubias se llaman rubias estas marrones y estas son blancas estas ponen antes que que estas blancas las blancas tardan un poquito más pero sí que es cierto que luego las blancas los huevos blancos son un poco más grandes también que los que los marrones me parece que más ponedoras son estas que esas no sé qué están comiendo ahí porque de verdad que no hay nada como mucho puede haber cebada porque esta es paja de cebada puede haber cebada vieja de hace muchos años y debe estar ya pasada igual las saco todas un poco de aquí porque el primer contacto quería que vieran que esta era su casa para que pongan aquí los huevos y tal pero tendrán que salir a comer, digo yo y ahí está la nueva pobrecilla está bastante asustada bueno pues ya han pasado aquí como 10 minutos desde que están las nuevas gallinas y como os he enseñado la única que he tirado es la única que sigue por aquí porque las demás siguen todas que han destrozado esto ya todas aquí así que lo que voy a hacer va a ser cogerlas y voy a sacarlas para ver si pero no es mi cotazo la han dejado quizás esas dos voy a sacarlas para ver si se dan un paseo igual que esa otra que está por ahí que me están echando toda la paja por fuera ya vale que no hay nada por ahí a ver si la consigo coger mirad esta la saco uy que susto esta está bien fuera venga abajo como están tan asustadas igual me atacan a ver venga ahí está ahí te tengo venja y la última ya que queda venga baja baja pequeña bueno pues por fin he podido sacar todas las gallinas de aquí voy a meter la paja un poco para adentro luego ya se pondrán ellas el nido como quieran ahí yo creo más o menos que estaba algo así no sé que he tocado no sé que he tocado pero algo asqueroso voy a cerrar esto ya y bueno ya están todas abajo a ver si se dan un paseo y ven lo que hay por aquí bueno chicos yo creo que después de haber enredado tanto con ellas que igual incluso me he pasado un poco las voy a dejar que descansen que se acostumbren a este lugar y mañana vendré por la mañana y grabaré otro poquito a ver qué tal están porque es que yo creo que se tienen que acostumbrar un poco ahora están aún asustadas las he enseñado a salir por lo menos que no estén todas ahí y destrocen toda la cama así que bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí y mañana seguimos grabando bueno bueno pero a ver que la acabo de escobar y ya me lo estáis destrozando eso eh bueno pues segundo día y aquí están las gallinas aún escondidicas ya por la mañana en esta parte excepto una que ya se ha ido a dar una vuelta por ahí por fuera porque la dejamos salir por ahí y en esta corraleta que tengo aquí detrás pues me he encontrado que aún sigue ahora mismo porque la acabo de encontrar ahora una gallina muerta no la voy a enseñar porque tampoco conozco mucho los límites de YouTube ni los límites de la gente así que la sacaré luego que casualidad que el día siguiente que traiga las nuevas pues me ha muerto una de las viejas así que estas las tendré que también quitar antes de que se mueran también naturalmente para aprovecharlas que resbaladas se ha pegado pues ya ha venido la que se estaba dando una vuelta ahí está y mientras tanto tengo aquí a las otras que no se despegan de ahí lo que voy a hacer ahora es limpiarles un poco porque les tengo que dar una limpieza a esto les acabo de cambiar el agua les echaré también un poco de comida y yo creo que nada más nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto